Ya estamos aquí con Billy antes de nada, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya de vuelta en España, ¿no? La verdad que bien, muy bien, entrenando duro y con muchas ganas de empezar la selección. Si tuvieras que definir con una frase la temporada actual, la que ha pasado ahora, la pasada, ¿cómo la definirías? Bueno, la definiría con una temporada especial debido a las circunstancias del COVID y de la pandemia. Y a nivel personal, pues creo que fue una temporada reto para mí y la verdad que súper contento. Una temporada perfecta, o bueno, casi perfecta porque siempre se puede mejorar. ¿Y planes de futuro? Los que se puedan decir, los que podamos saber todos. Pues bueno, entrenar la semana que viene, estar entrenando y bueno, el futuro próximo es la selección. Mi mente está puesta a los juegos y bueno, estoy trabajando para llegar lo mejor posible y jugar a mi mejor nivel y poder ayudar a conseguir una medalla. ¿Cómo ves al equipo? ¿Os notáis bien? Ya sé que aún no habéis entrenado juntos, pero seguro que tenéis un grupo de WhatsApp que estáis hablando por ahí, calentando el ambiente un poco. Sí, la verdad que sí, tenemos un grupo de WhatsApp desde el Mundial. Lamentablemente el año pasado no pudimos celebrar las Olimpiadas y creo que aún así tenemos más ganas incluso de que podamos juntarnos, vernos, la concentración, entrenar, los primeros piques, los primeros juegos de cartas. Yo creo que estamos todos deseando que se haga la lista y que empecemos a competir. ¿Cuál es el juego de cartas, el famoso que se juega en la selección? Lo digo para si algún día voy y estar entrenado. La pocha. Vale, vale, guay, guay. ¿Y tú la tocas o los veteranos son mejores? Yo hace unos años era un paquete. Claro. Y la verdad que se aprovecharon de mí, se aprovecharon de mí. Lo que pasa es que ahora ya me estoy convirtiendo cada vez más perro viejo y todo me toca aprovechar más de los jóvenes. ¿De mejor y peor experiencia de tu carrera deportiva? Mejor experiencia, yo creo que fue difícil. Hombre. Yo me quedo con los campeonatos como fue el campeonato del mundo, me quedo con el campeonato de Europa que ganamos y me quedo con mi primera inauguración olímpica en Río 2016, que fue espectacular. Espectacular. Peor momento. Peor momento, yo creo que alguna lesión. Bueno, yo creo que en general para el mundo del baloncesto un momento duro y personalmente también muy malo fue el saber la terrible noticia del accidente y la muerte de Kobe Bryant. Ya, durísimo. Sí, has compartido con Pau muchos años en la selección y tal. Si te tuvieras que quedar con una cosa que hayas aprendido de él, sea en cancha o sea fuera, ¿cuál sería de Pau? Yo creo que su preparación, la manera en la que se prepara para los partidos, se prepara para los torneos, su manera y su forma de estar focus en el partido, en la concentración, el estudio del juego, la manera en la que él lee cada partido, la que aprende, la que se… no sé, yo creo que Pau es un ejemplo en todo, ¿no? Y en ese aspecto sí que me sorprendió la primera vez que le conocí. Su capacidad de concentración, de saber lo que tiene que hacer, lo que el equipo necesita, lo que él necesita, me sorprendió porque es muy difícil de conseguir, ¿no? Y es algo que he intentado aprender con los años y que estoy intentando pues hacerlo porque a nivel personal ayuda mucho a estar preparado para los partidos y luego das lo mejor de ti siempre. En New Orleans, en el equipo, ¿hay un roommate, hay un compi de equipo con el que pases más horas que estéis, vamos, uña y carne? Bueno, te puedo decir dos. Uno es Alexander Walker, un jugador muy joven, muy divertido, muy gracioso, me llevo muy bien con él. Diría que el otro sería Steven Adams, que para mí ha sido un hermano mayor, un jugador que me ha sorprendido, una persona que me ha sorprendido para bien porque es un tío 10 y lo he hecho en varias ocasiones. Para mí lo pongo en mi top 3 de mejores compañeros de equipo de NBA que he estado en lo que llevo allí. Sí. Vaya, aparte, os zurráis en el entrenamiento a tope y después fuera de puta madre, ¿no? Me zurra, me zurra. Tema 2K. Me has dicho antes que has jugado un poquito, que otros años le has dado más caña y tal. En caso de jugar, ¿usabas tu equipo, ahora Pelicans o otras veces otros equipos, o usas el equipo chetao para ganar y fuera? Te voy a ser sincero. Me pido siempre el equipo en el que estoy, en este caso los Pelicans. Y aunque me caiga muy bien Steven Adams, me pondría yo de titular y jugaría todas conmigo. ¿Hay alguna queja de tu media a 2K? ¿Aprovechamos la oportunidad o no? Bueno, yo creo que no sé si he llegado a acabar este año con la media más alta que he tenido en el 2K desde que estoy, pero lo uso con motivación. Y yo creo que el objetivo para el año que viene es llegar a los 80 y altos. Es para ser mi objetivo. 80 medios, 80 altos. ¿Alguna anécdota que se pueda contar con la selección divertida, rollo pues fuera de cancha, no ningún partido, sino algo, yo que sé, una historia que os pasó en no sé qué país que alguien le... no sé, cualquier cosa. Anécdotas. Así una, ya que vienen los Juegos Olímpicos, pues voy a contar la anécdota de los Juegos Olímpicos anteriores. En la selección siempre hay como una histórica norma, que es los nuevos que van a la selección, los jóvenes, son los que, bueno, los días libres, tienen que traer pues McDonald's al edificio donde estamos españoles. Entonces, en ese Juegos Olímpicos, Abrines y yo éramos los más jóvenes. Mirotic, pues no se consideraba joven y no quiso participar. Pero bueno, nos tocó pringar a Alex, Abrines y a mí. Entonces, el último día, hubo un último día en el cual llovía y nos hicieron los simpáticos de los veteranos, entre los que estaba Calde, Felipón, Navarro, Pau, nos hicieron irnos al McDonald's con lluvia y esperar la cola. Porque no es que es, es que van todos atletas al McDonald's. ¿Y qué pasó? Que como tuvimos que esperar hora y pico a que fuéramos, decidimos irnos a Alex y yo al comedor. A la vuelta pasamos al McDonald's, nos comimos nuestro McDonald's y decidimos no llevar nada y decirles que estaba cerrado a los compañeros. Es verdad que se enfadan un poco, pero bueno, conseguimos nuestra venganza por hacernos ir todos los días a por desayunos y cosas así. Claro, pero ¿me estás diciendo que esto no lo sabían y se están enterando ahora? ¿Que Pau Gasol se robó? Yo creo que lo único que lo sabía era Felipe Reyes, que sí que es verdad, que él sí que se cabreó y le pedimos, le dijimos, oye, por favor, como capitán o como capitán no digas nada a los demás, pero sí, sí. Qué cabrón, vale. Vale, entonces va, dejamos esto por aquí, pasamos al challenge, ¿vale? Es el juego rollo, el mítico pasapalabra, lo hicimos con Abrines justo ahora que hablabas de él y lo superó con nota. Entonces no haremos todo el rosco, no te hago todas, te hago 8, 9, 10, ¿vale? Más o menos. Con la A, cuando un jugador hace un pase para que su compañero finalice en el aire, sin tocarle el suelo. Aliu. Vale. Exjugador de Unicaja y campeón del mundo, actual comentarista de Dazón. Mi excompañero y capitán Bernardo. La L, famoso árbitro italiano Euroliga. Pues que haya muchos años fuera, pero el mítico a la Mónica. Vale, con la G. Streamer español que batió el récord mundial de viewers en Twitch. Esto fue hace poco, ¿no? Eh, no quiero comodín del público, ¿eh? No, vale, 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 pero eso fue hace poco, sí, porque lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, y yo creo que The Grefg. Vale. ¿No sigues mucho a este tipo de streamers? Eh, no, yo soy más de Ibai, me gusta más reírme. Vale, eres de Ibai, vale, vale, vale. Con la N, hablando de streamers, uno de los primeros streamers de Fortnite del mundo, que actualmente cuenta con 24 millones de suscriptores. Estás fácil, estás en Ninja. Te viciabas a ver cómo jugaba, ¿no? No, no, veía sus vídeos y luego salió su skin en Fortnite, no sé si te acuerdas, y jugaba con la suya, entonces cada kill que hacías, la coletía hasta que llama, crecía más. Vale, con la M, apellido. Comentarista referencial al baloncesto español que nos dejó apodos como Mr. Catering o multiusos. El auténtico Andrés Montes, el auténtico Andrés Montes. Vale, ¿y tienes alguna propuesta de qué, o sea, qué te hubiera puesto a ti de apodo? ¿A mí? Es que era único en poner apodos, pero... Bueno, cuando yo jugaba en Charlotte, un comentarista de Isamaeric, que ha sido muy conocido este año en la NBA por la forma en que se expresaba, me solía llamar el toro, me solía decir el toro. Ojo, algo así, por ahí por haber ido. El toro y que es español y que, bueno, aunque haya mucha movida con el toro, yo no me quiero meter, pero bueno, el toro de la selección, pues no me desagrada. Hombre, está guay, está guay. Vale, va. Esto es de... Esto es la única donde no puedes fallar. Programa de la selección española presentado por el youtuber más guapo de la comunidad española. Pff, ni idea, tío. ¿Cómo? Empieza por T. Empieza por T. El programa, ¿eh? Pero es que esto no vale, es que esto te lo has puesto a drede, tío. El tresco. No, el programa. Yo tresco. Pero el programa... El programa se llama el timeout. Va, bien, joder, bien. Sí, 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 sí. Vale, pues lo dejamos por aquí, parte de entrevista. Entonces, va a entrar ahora el ganador del concurso de TakeOver con Dulce Sol para hacerte un par de preguntas y después nos vamos a jugar al Dorska y te pego en la paliza que vas a flipar. Bueno, ya lo veremos. Pues mira, yo tenía una que me parece que es interesante, que es... ¿Cuál ha sido el jugador que más te ha impactado jugar y por qué? Pues mira, el jugador que... Jugar en contra, defenderle, me ha parecido imposible. Diría que ha sido, y que es, Anthony Davis. ¿Por qué? Porque es un jugador el cual es muy rápido, muy explosivo, con un primer paso muy, muy potente. Te va a las dos manos, derecha e izquierda. Y, bueno, sobre todo estos últimos dos años está mejorando mucho el tiro. Entonces, si le dejas espacio, te la va a tirar. Si te pegas mucho ahí y le niegas el tiro, se va a ir de ti. Luego es muy, muy largo, muy buen finalizador. Y es un reto jugar contra él. Entonces, muchas veces cuando juegas contra jugadores tan buenos, en su caso, tu objetivo es... ¿Qué tiene de media de puntos? ¿30? Bueno, pues si te mete 29, es que has hecho un buen trabajo. Nada, y luego tenía otra que está bien. Ya, si tú puedes recomendarme... O sea, si yo pudiera ser colega de alguien de la NBA, ¿Quién me dirías, qué jugador me dirías que mola o qué tipo? ¿Un colega, pero para mejorar el baloncesto y aprender o para disfrutar? No, 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 un tío que mole. Disfrutón, disfrutón. Pues mira, si te voy a elegir uno, yo te elegiría de mi equipo... Por favor, te elegiría Steven Adams. Es una persona que le da igual todo, te quiero decir. Lo único que le importa, pues, va a los restaurantes en chanclas, pantalones cortos, llueva, nieva, pan, chanclas. Pero luego el tío es muy divertido, muy gracioso, muy, muy inteligente. Con el tío se sigue estudiando, se informa, sabe muchas cosas de la vida en general, su cultura en su país, en Nueva Zelanda, pues cuando habla te cuenta cosas alucinantes. Y es una persona que de verdad merece la pena el estar tiempo con él. Y luego en cuanto al baloncesto, también es un jugador muy inteligente, que lleva ya 10 años en la liga. Para mí también de los mejores pivos que hay. Y sabe todos los pequeños trucos. Bueno, además hace jujitsu, si lo he dicho bien, creo. Entonces me ha enseñado muchos trucos de cómo mover a jugadores, aunque sean más pesados o más buenos en posicionamiento. Y su capacidad de mover a jugadores, de coger rebotes, de poner bloqueos, todos son detalles que este año he aprendido de él. Y es que de verdad es un tío que puedes aprender y estar horas y horas y horas hablando. Y como anécdota, te voy a contar, bueno, Steven Adams es una persona que le encanta comer. O sea, yo no he visto a una persona comer tanto como Steven Adams. Entonces soleamos hacer en los viajes, nos íbamos a un restaurante a tomar aperitivos, a otro restaurante a tomar los primeros y a otro restaurante a tomar segundos y postres. Claro, nosotros llegábamos al segundo restaurante y estábamos llenos de los aperitivos, pero es que él seguía comiendo. Y así, entonces estuvimos en Denver. Mi hermano nos recomendó un restaurante israelita, que nunca había estado en ninguno. Y la verdad que estuvo espectacular. Y ahí era donde íbamos a comer los aperitivos y un poco los primeros. Pues bueno, los compañeros de equipo y tal y yo salimos llenos, llenos de restaurante. Y luego nos fuimos a un español que tiene unas vistas muy buenas. Y me acuerdo que ninguno pedió comida, a lo mejor estábamos pidiendo bebida, lo que sea. Steven Adams se pidió paella, jamón, tabla de quesos, pan de cristal. Luego se pidió los churros. Bueno, bueno, yo de verdad. Y luego al día siguiente no sé cómo pudo jugar. Porque es que come demasiado. Sí, sí. O sea, para ir a comer con él te tienes que pedir el día libre, ¿no? No, es que quites a un buffet libre, a un buffet libre, esto es un, ¿sabes? Y lo que sea, porque es lo que mejor te va a salir. Si no, sales perdiendo. A mí se me ha ocurrido una, Mili. Si tuvieras que coger un jugador con el que jugar ahora en pista, que no hayas jugado hasta ahora, o que esté retirado, ¿cuál serías? Que tuviera que jugar con él… Base pasador. Sí, sí, sí. Bueno, mi jugador favorito siempre ha sido LeBron. Y yo creo que me encantaría jugar con LeBron. Me encantaría jugar con LeBron. Pero bueno, también me encantaría jugar con jugadores buenos, ¿no? Con Westbrook, con Lillard. No sé, al final, no sé, con Lonzo tiene la oportunidad de jugar. Pero si tengo que elegir uno, yo creo que LeBron, por ser mi jugador favorito de toda mi vida, me encantaría jugar con él y ver cómo es, cómo entrena, te tragan a un anillo, ¿no? Al final es el objetivo. Claro. Bueno, ya ves. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora si entra acá, nos metemos al juego. Ahora Román ya está, ahora ya no es nuestro amigo, Billy. Ahora ya es rival. En los packs de Soles, tenéis aquí dentro un premio asegurado, como tiene Billy. Por ejemplo, hay desde una PlayStation 5 o un juego de NBA 2K, hasta unos boosts para meter más, ¿vale? Que creo que a Cairelli y a Billy les va a ir bien hoy. Pues bueno, ya sabéis que cuando lo pilléis, va con un código. Entráis a la web, que no me falle, solesnba2k21.com, lo canjeáis y ya tenéis el premio asegurado, ¿vale? Vale, dale, dale. Ya calentado, chicos, pero me están preparados. ¿Ya está? Sí, sí, yo con dos tiros yo voy. Esto como la vida real, me pongo dos tiros en el partido. Venga, chavales, ya nos deseo suerte. Es a 21, ¿vale? Creo que es que me te saca, si no me he equivocado. Ah, sí, como el Rashford. No se pica el roll, ¿no? Uy, 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 uy. Hacemos cambio, ¿no? Ah, niente, niente, niente. Cero peligro, cero peligro, cero peligro. Buah, ese midi, ¿eh? Ese midi, Román. Bueno, bueno, ya verás como apague la fe, ¿eh? Román, cógelo tú, coge tú a Kairi. Oh, que se puede tirar. Vale, vale, vale. Facilito, facilito, facilito. Es libre. Cambiamos, cambiamos. Pero vamos a la defensa. Entrador, cámbiales. No, se la puse. No, se la puse. ¿La falta? No, no, es que Kairi no te ha cambiado ya, ¿eh? Uy. Dot. No. Uy, estoy tonto, tío. Ahí tengo que grabar. Aquí se puede hacer antideportivas, flagrantes, porque te da pego un guantazo que no veas. Ahora sí, ¿eh? Nada, 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 nada. Tarde. Pero ¿con qué muñeco vas, Kairi? Él es un bicho, tío. Eso está fuertísimo. Ajá. Ahí es... ¡Uma! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Mételo, 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 mételo para dentro. Sí, hombre, sí. ¡Ay, mi madre! Escuchad, ¿pero por otro jugáis al 2K o a qué hacéis? Eh, Román, nos ponemos tryhards, ¿eh, bro? Sí, sí, ya está. Yo ya estoy en modo diablo. Para dentro, para dentro, Willy, para dentro, para dentro, para dentro. Es que no la defienden una. Tío, hombre, sí. ¡Ay! Aquí ahora te lo conseguí de vuelta. Tiene igual, si van a fallar, si los tienen miedo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Román, Román, Román. La conexión de a Liup ahí. Román, Román, Román. No, la siguiente tiene que ser verde por narices. Sí, es, es... Uy, uy, la que estamos mirando. Venga, anda, acércate tres, que te la llevas. ¡Buah! ¡Cuál es el día, Willy! 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 ¡Cuál es el día, los tiros de dos en la NLA se dejan! Te necesito, eh, bro. No, que arreglea como que arregleaste el torneo. ¡Que tire, que tire, Willy! ¡Dejamos, dejamos que te... ¡Bien! Joder, qué suerte, encima lo ha clavado. Son los nervios del directo, eh, pero ya está. Estamos bien, estamos bien. Ah, pues he empezado mal, pero ya está. Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Uy, vale! Bueno, bueno, se nos va a tirar. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No me digas eso, tío! ¡No, no, no, espectacular, eh! Estos son cachón de olas blancas. Son los cabalos. Los cabalos, joder, es de la NBA. Esto, esto es... Sí, sí, les da el logo y... ¡No! ¡Ay! ¡Toma! ¡Pa' tu casa! ¡Aaah! ¡Ya lo tienes que llevar, eh! ¡Buah, vaya piñas, tío! Me estoy tirando, eh, increíble. ¡Qué F! Román, no vamos a perder, ¿no, tío? ¡No, no, no! ¡Hombre, que se va a perder! ¡Sí, hombre, sí! ¡Sí, hombre, va! ¡No, no, no! ¡Qué falso! ¡La dama por culo! ¡Sí, sí! ¡Venga, tira! ¡Tresco, atrévete! ¡Step back! ¡Así, ostras! ¡Uf, Tresco! ¡Dos seguidores no tienes, por estadística! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya estamos ahí, eh! ¡Presiona, tío! ¡No te puedo hacer nada! ¡No! ¡Juega tela, juega tela! ¡Nada, nada, nada, nada! Ya que saltaría. Vale, calma, calma. ¡Ahí, tiempo, ahí, tiempo, ahí, tiempo! ¡Tres, dos! ¡Tío, hombre! ¡Me vas a hacer a mí la del parque! ¡No! ¡Sorry, sorry! Me fumé, me la fumé. Me pensaba que era Taishino por un momento. ¡Si no me toco una... ¡No! ¡Pero por favor! ¡Pero con los blancos habéis metido! ¡Chicos, nos da vergüenza! ¡Un poco de vergüenza nos da! ¡Venga, tresco! ¡No, vale, no vale! ¡Ya hice el de tu movimiento! ¡Una! ¡Sí! ¡Qué tramposo, hombre! Las reglas están para saltar, parece, eh. La tuvisteis, la tuvisteis. ¡Gigi! ¡Kairel! No, pienso hablar, no pienso hablar. No, de Billy no tenemos que... No es un viciado como nosotros, pero de ti, tío. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! No será que estamos jugando al Willy Sistema, no, no, no. ¡Sí, sí, 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 sí! Yo estaba jugando aquí a... Pensaba que era Sayon. Balón que tengo, balón que me chusco. Eh, nada más. Billy, muchísimas gracias por pasarte, bro. Ha sido un placer tenerte por aquí. Voy a querer revancha, tresco, tío. Vale, no, la revancha queda escrita. Me gustaría que algún día sea revancha, vida real, ni que sea un curso de tiro. ¡Oh, oh, oh! Algún día. Tiene que suceder eso. Eh, Román, ¿alguna cosita para despedir? No, no, yo no, es un placer. Yo, muchas gracias por la oportunidad, por haber conocido a Billy, a vosotros, y se queda... Yo también me apunto si puede ser ahora al partidito ese. En mi equipo, en mi equipo. Nada más, chicos, ya sabéis, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, activad esa campanita para no perderos ningún vídeo, y nos vemos muy pronto. ¡Chao!